Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Desde que conseguimos nuestro derecho al voto libremente, día a día hemos luchado por alcanzar la igualdad en todos los aspectos de la vida, desde el personal hasta el laboral. A lo largo de la historia de la ciencia, muchas mujeres nos hemos visto opacadas y desplazadas en el ámbito científico. Tuvimos que abandonar nuestros deseos o publicar a través de hombres. Aún así, esto no nos detuvo. Hoy día conocemos muchas grandes mujeres que han hecho aportaciones extraordinarias para la ciencia y seguimos luchando por un hueco en busca del reconocimiento social igualitario. Grandes instituciones como Fundación Descubre, CECIC, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad de Sevilla, entre otras, se encargan actualmente de dar a conocer muchas investigaciones que estuvieran a manos de mujeres y darles el reconocimiento que se merecen. También queremos animar y felicitar las actividades de las científicas y divulgadoras porque, pese a las dificultades sociales, siguen luchando día a día para darse a conocer sin rendirse en su labor. Como muchas niñas o muchos niños, yo quería ser astronauta y, bueno, de alguna manera siempre quise ser científica. De pequeña, desde que descubrí la física, lo tenía clarísimo. Porque me encantó que hubiera una ciencia que explicase el porqué de las cosas. En la lista que había que poner de carreras para entrar, jamás me planteé si era una carrera de chicas o no. Es por esto que este día es tan especial. Permite dar a conocer al mundo que las mujeres estamos ahí, que estamos haciendo grandes aportaciones y que la ciencia no tiene género.